Buenos días, por favor tomamos asiento, vamos a dar comienzo a la primera y a la única sesión, ya la final del evento, a cargo de un grupo muy destacado de gastroenterólogos boyacenses. El doctor Limas va a hacer la presentación de nuestro primer conferencista. Ahora les ruego que tengamos, que seamos lo más estrictos con el tiempo para terminar en punto y continuar con los eventos de la mañana. Gracias. Gracias Benito. El doctor Héctor Otalora es internista y gastroenterólogo de la Universidad Militar. Él es nacido en Cucaita. Cucaita es un término chipcham que significa cercado del seminarista y era allí donde los muiscas y chipchas preparaban a sus sacerdotes. El doctor Otalora es uno de los dos hijos más ilustres de allá. De pronto el primero más conocido es Rafael Antonio Niño, y es el máximo ganador de las vueltas a Colombia y clásico RCN. El segundo y más ilustre representante de Cucaita es Héctor. Muchas gracias doctor Limas. Les cuento que el indalesio castellano, el de RCN también es de Cucaita. Más reconocido que yo. Bueno, voy a iniciar con esta imagen que tiene una mala calidad en la cual no se pueden observar bien las cosas, pero ahí vemos dos lámparas, vemos árboles, vemos una cantidad de cosas que si se tomaran con una mejor visión, con una mejor tecnología, podrían ser mejor evaluadas. Yo creo que es un llamado a hacer este tipo de mejoras. En 1883, Hauser en Leipzig describió el concepto de cáncer gástrico temprano con autopsias. En 1962, la sociedad japonesa lo definió. Y nosotros tenemos, gracias al doctor González, una publicación en 1993 de un caso de cáncer gástrico temprano en Boyacá, pero es curioso porque son dos lesiones ulceradas que resultaron ser adenocarcinoma de tipo difuso mal diferenciado una y adenocarcinoma tipo intestinal la otra, que recibió manejo quirúrgico con buena evolución. Entonces, la lesión temprana que compromete el epitelio y la submucosa sin llegar a la muscular, sin importar el compromiso ganglionar. No nos dejemos confundir por el artista. Aquí estamos haciendo una analogía entre el temprano y el avanzado. y lo más importante es el compromiso de la muscular. Aquí tenemos la contraparte endoscópica. Observemos la calidad de esa endoscopia. El tamaño del problema para nosotros es inmenso también y ahí podemos ver la incidencia en Colombia mayor en hombres que en mujeres. Se dice que esta incidencia a nivel mundial podría ser para 2050 de un millón setecientos mil y un millón trescientas mil muertes. Esta es una serie que encontré de hoy acá de los datos en los diversos años. Esta información está muy difusa, muy poco precisa, pero nos dice más o menos que viene en aumento más en hombres que en mujeres. Bueno, entonces, para hacer diagnóstico de cáncer gásico debemos sospecharlo. Esa es la parte crucial del asunto y para eso debemos entrar a identificar las poblaciones en términos de los factores de riesgo. Para cada uno podríamos quedarnos aquí hablando de todo lo que hay escrito en la literatura, pero tengamos en cuenta que en nuestra región, en Boyacá específicamente, la presencia de helicoacter pylori y los estilos de vida con alto consumo de sal y bajo consumo de alimentos como frutas y vegetales frescos hace que nuestra población sea vulnerable al cáncer gástrico. Hay factores que se han definido como protectores como lo dije en el caso de frutas, vegetales, incluso medicamentos como los aines, la aspirina, la metformina y las estatinas. Inicialmente, para el cáncer gástrico temprano, nada de síntomas o algún dolor abdominal. Sin embargo, vamos a ver. Entonces, para el diagnóstico existen métodos para identificar esa alta probabilidad pre-test o pre-test definitivo, pre-gol estándar. Y se han intentado varias formas como el uso de los marcadores como el pecinógeno 1 y el pecinógeno 2, la relación de ellos, el uso de la gastrina, pero hay un estudio en el que hacen la combinación de los dos pecinógeno 1 y 2, gastrina y anticuerpos anti-hélicoácter con una sensibilidad de 0.75 y una especificidad de 0.96, lo que habla de un buen desempeño para detectar y un pobre desempeño para descartar. También hay cosas más avanzadas y que se nos vienen como hablaba el doctor Landazaba ayer, el tema de los microRNAs o los LRNA largos no codificantes, los fragmentos de NA otras moléculas, ya que estos marcadores que todos conocemos y que hacemos a diario en Boyacá los solicitamos también pues no han sido útiles en una forma apropiada. Aquí tenemos en cuanto al licuácter pylori las actividades que se han hecho para screening en diferentes países europeos, en occidente no tenemos este tipo de actividades y mucho menos desde tanto tiempo y quiero anotar el caso del Japón que hizo la actividad a los 20 años en el 2013 y en el 2016 dieron estos datos según sus análisis de una reducción de la mortalidad en el 6%. En Taiwán a los 30 años una evaluación cada 12 años con test de ureasa y observaron una reducción de cáncer en un 53% y una reducción en la mortalidad en el 25%. entonces a través de la endoscopia que también o que se llega a utilizar como screening y es lo que se está haciendo en los países asiáticos actualmente y que deberíamos hacer en una forma sistematizada y organizada podemos evaluar la evolución de la gastritis es decir la cascada de correa la evolución de la gastritis crónica la atrofia de la metaplasia intestinal y de esa manera poder hacer una asignación de riesgo pero utilizando el protocolo de Sidney y adicionando las clasificaciones de Olga y Holguín seguramente vamos a ver vamos a hacer la endoscopia en cualquiera de los momentos de la carcinogénesis cuando hay alteraciones genéticas cuando hay las primeras alteraciones de tipo como el Carras o la P53 entonces haremos la contraparte endoscópica hasta lo que encontramos en Boyacá casi siempre que es el cáncer avanzado entonces la idea es hacer los análisis endoscópicos en esta zona esa diapositiva la la traje porque es parte de una diapositiva que hice en el 2011 en una charla que di a estudiantes en la UPTC en la cual quería mostrarles las diferentes metodologías de diagnóstico endoscópico y ahí hablábamos de estos temas desde hace mucho tiempo entonces vamos a mostrar un caso clínico de una mujer de 48 años procedente del norte de Boyacá docente quien asistió a una endoscopia porque sentía un pelo creo que fue remitida por un otorrino o un médico general no había perdido peso el examen aquí tenemos la evidencia del registro que es muy importante y quería hacer énfasis en eso en el ejercicio de la medicina dado que esta charla me piden que les diga qué hacemos en Boyacá pues yo les digo que lo que hacemos es ejercer la medicina de la mejor manera posible con los elementos que tenemos y para cada uno ese es el llamado entonces a esta paciente se le realizó su endoscopia y en el esófago observen no encontramos nada sin embargo utilizamos lo que teníamos en ese momento y entonces le realizamos la endoscopia como usualmente se hace y en el momento en que íbamos a tomar las bioseas que usualmente tomamos en ese momento sin la búsqueda específica de lesiones observamos esa lesión que nos llamó la atención por los pliegues una lesión plana es grande y se le tomó se le tomaron las respectivas bioseas una parte importante de esto es que en el informe se le solicitó a la persona que asistiera a consulta taxativamente para ver los resultados la paciente asistió el informe dijo que era un cáncer así entre comillas cáncer intramucoso o temprano entonces se procedió a solicitar algunos estudios de extensión ultrasonografía endoscópica y tomografía de abdomen y una remisión a un centro que le pudiera hacer manejo a esta lesión la paciente se fue incrédula cuando después de la ahí ahí teníamos la fotografía de la historia clínica la paciente asistió más o menos un mes después de la endoscopia y no creyó el diagnóstico entonces se fue y le negaron la atención las solicitudes que hicimos y esta paciente fue necesario llamarla fue necesario llamarla para que para que insistiera después fue vista y reevaluada creo que era un cáncer avanzado y fue sometida a cirugía ella está viva hoy nueve años después y eso es lo importante del caso porque era una endoscopia que no que era de oportunidad y que esta paciente nueve años después está bien recuperó peso le hicieron una gastrectomía total pero y está en pues en reemplazo con vitamina B12 ¿no? también nos pasa con otros casos ahí teníamos la documentación en los cuales aparentemente no se ve nada y un año después con persistencia de los síntomas dolor abdominal miren todo lo que hay un cáncer un cáncer mal diferenciado con células en anillo de sello otro igual las bioseas deben tomarse en los lugares apropiados de pronto en los bordes de las úlceras para no equivocarse bueno entonces con la endoscopia tenemos diversas posibilidades desde la luz blanca pero siempre con buena preparación ahorita veremos y las diferentes metodologías que han aparecido a través del tiempo la cromoendoscopia el ENVI o sea la magnificación electrónica y la cromoendoscopia digital y con los diferentes metodologías que hay pero hay otras que nos hacen llegar a la superficie mucosa casi con la propia histología nos recomiendan de una y otra manera que tengamos un protocolo de fotodocumentación apropiada y es lo que deberíamos hacer el doctor Emura y en este caso el doctor Yao todos lo conocemos y esto es lo que hace el doctor Otáura a veces entonces con la endoscopia podemos identificar las lesiones premalignas en este caso la evidencia de la atrofia y si es posible hacerle magnificación para poder identificar las áreas en las cuales se está presentando el problema si es netamente antral si es predominantemente antral si es del cuerpo o es de todo el estómago para para identificar y para acercarnos a observar las lesiones de atrofia o de metaplasia siempre tratando de cumplir lo del protocolo de Sidney en tanto a la toma de las bioseas en el antro y en el cuerpo dos en el antro una en la curvatura menor dos en el cuerpo curvatura mayor y menor y para someterlas al análisis histológico que nos permita hacer esta clasificación esto se hace por igual tanto para en el sistema olgin de metaplasia intestinal o en el sistema olga de atrofia y a la hora de realizar la endoscopia la hora de realizar la endoscopia no es solamente esta hay una actividad pre-endoscopia que debe ser muy importante sobre todo en términos de búsqueda de cáncer temprano que es el reconocimiento del riesgo y el reconocimiento de las características el conocer las características endoscópicas de los pacientes que puedan tener cáncer y en el momento de hacer la endoscopia estar seguro de que se usa un apropiado equipo con todas las posibilidades obtener una excelente visualización de la mucosa por medio de lavados o utilización de sustancias y tener una duración apropiada de evaluación de los diferentes segmentos obtener una adecuada descripción y fotodocumentación como dijimos y tomar las bioseas apropiadas según mencionamos y después de la endoscopia observar las bioseas confirmar la parte histológica nuevamente estratificar el riesgo del paciente tratar el helicoácter pylori como se recomienda y seguir en la evaluación dependiendo de los hallazgos la inteligencia artificial nos podría ayudar para esto ya nos habló el doctor Linares nos habló de eso y sin embargo nosotros podemos identificar y catalogar las lesiones hasta la búsqueda de lesiones que nos preocupen entonces en la endoscopia de luz blanca nosotros dependemos de la preparación de las habilidades del endoscopista del tiempo de realización del examen y el uso de implementos para lograr una mejor precisión tomar bioseas y de pronto tratar que es lo que podríamos hacer o hacemos en Boyacá si tenemos la capacidad de hacer el tratamiento completo o si queremos solucionar esto por vía quirúrgica la cromendoscopia digital con sus diferentes métodos nos puede permitir identificar las lesiones premalignas describirlas hacer diagnóstico endoscópico y hacer tratamiento o tomar bioseas entonces los japoneses que han avanzado mucho en esto tienen se idearon el método el algoritmo diagnóstico simple de magnificación endoscópica en el cual buscan tres características una las líneas de marcación dos las características de la microvasculatura y tres las características de la microsuperficie y entonces si nosotros tenemos una lesión sospechosa como la que había atrás tiene una línea de marca no tiene línea de marcación ahí paramos según ellos tiene sus limitaciones y si está presente entonces identificamos si hay alguna irregularidad en la microvasculatura o en la microsuperficie y si es positivo si es positiva esa irregularidad entonces tendremos el diagnóstico de cáncer si no pues obviamente no cáncer vuelvo y repito con las limitaciones entonces en la en la endoscopia con magnificación con NBI nosotros vamos o si lo logramos hacer podemos identificar la regularidad de la mucosa aquí en este caso en el cuerpo y aquí en el antro en la cual se pueden observar el patrón vascular poligonal que tiene su contraparte histológica y aquí también en el antro el patrón un tanto irregular pero digamos un tanto diferente pero no irregular en el cual también se básicamente se correlaciona con la histología y entonces ellos encuentran la evaluación del patrón del patrón vascular regular el patrón vascular irregular o el patrón vascular ausente lo mismo para el de microsuperficie regular irregular o ausente y entonces eso le permite cuando ve lesiones que podrían ser las que encontremos en nuestra endoscopia diaria hacer una evaluación y como en este caso vamos a identificar el patrón regular de la mucosa patrón regular de la vasculatura perdón vamos a ver que no hay un patrón de delimitación ahorita lo vamos a ver y la microsuperficie sigue siendo regular entonces aquí no hay nada según ellos pero vean la lesión la biosea mostró lo que lo que se anota al carcinoma de celula anillo de celula por eso decía antes que tenía sus limitaciones aquí hay una lesión un enrojecimiento en la mucosa no hay línea de limitación el patrón de micro microvascular es regular el de microsuperficie también es una lesión inflamatoria aquí existe esta otra lesión un tanto excavada tenemos la línea de marcación presente aquí se ve aquí aquí el patrón vascular regular el patrón de superficie regular y entonces no es cáncer esta otra lesión tenemos básicamente la línea de marcación patrón irregular de los vasos patrón irregular de la superficie y es un 0-12 según la clasificación yo me paso estas cosas porque todos ustedes ya conocen esto entonces no hay necesidad de estar definiendo estrictamente qué es 2-6 perdón cuál es el cuál es el sistema de clasificación bueno seguimos entonces y aquí tenemos una lesión que todos observamos a veces en nuestra endoscopia diaria pero si utilizamos este sistema vamos a ver lo que describió Yao en 2008 que es la sustancia blanca opaca esta blanquita que se ve ahí que se ve muy regular y hace parte pues de una lesión que es benigna pero también existe otras otras lesiones ustedes han visto este artículo muchas veces yo lo traje solo para mostrar en el cual la sustancia blanca opaca está irregular y nos hace un diagnóstico de adenoma tubular bien diferenciado el doctor Guedo en el año 2006 a quien conocí personalmente describió la cresta azul blanquecina que es esta que se observa aquí en el epitelio que se correlaciona con la presencia de células caliciformes en nematoxilina de eosina o en los colorantes de azul alcian y que se puede teñir con inmunohistoquímica para identificar el receptor CD10 que hace el diagnóstico de metaplasia intestinal y aquí tenemos que esta presencia de la cresta azul pálida nos permite nos ayuda para identificar las lesiones malignas y mostrándonos las líneas de demarcación también el doctor Doyama en 2015 describió la apariencia globosa blanca en células cancerosas es muy de cáncer aquí las tenemos sobre todo cerca a la línea de demarcación y el Canemitsu en 2015 también esto es de hace 10 años de los últimos 10 años estamos en este cuento y describe los vasos dentro del círculo epitelial este sería el círculo epitelial los vasitos la irregularidad de los vasos cierto que corresponden a estos vasos a estos y se trata de un cáncer gástrico temprano 02A bien una vez hecho el diagnóstico endoscópico que nos queda precisar más para la profundidad porque pues si también hay otra forma de evaluar o hay técnicas para evaluar la profundidad que no voy a mencionar pero la ecoendoscopia nos ayuda a identificar el tamaño y la profundidad en este caso el diagnóstico endoscópico no permitía observar el avance más allá de la de ASM1 entonces en definitiva para la evaluación de los pacientes no tengo tiempo no lo iniciaron ya acabó bueno entonces los algoritmos que todos pedimos en este pues la evaluación de la especia hay signos de alarma si hay signos de alarma hacer endoscopia si no entonces hacer hacer identificar si el paciente es mayor a 35 años y tiene signos de alarma entonces la endoscopia con magnificación de tal manera que se llegue a este se llegue a este a este a este a este punto en el cual esto es lo que le llega al médico con su resultado de endoscopia hay helicópter hay atrofia o metapase intestinal hay displasia de bajo grado hay displasia de alto grado o hay cáncer temprano y cada uno tiene sus salidas otro algoritmo que está más o menos en los mismos en los mismos términos y para el cáncer gástrico temprano como decíamos hacer la ecoendoscopia importante confirmarlo y al clasificarlo poder darle la salida al manejo al manejo endoscópico o al manejo quirúrgico entonces de esta de esta imagen solo quería mostrar dos cosas las lesiones tempranas perdón las lesiones pequeñas el uso de la resección endoscópica de la mucosa y la para los cáncer diferenciados y la extensión del uso del ESD de la disección endoscópica de la mucosa para las lesiones diferenciadas menor de 3 centímetros tenemos la necesidad de la tecnología y debemos hacer seguimiento después del manejo entonces para la displasia de alto grado hacer seguimiento a los 6 meses de bajo grado a los 12 meses la atrofia leado moderada no se sabe no hay claridad para la metaplasia intestinal si hay antecedentes familiares es incompleta y hay helicobacter pylori entonces hacer una endoscopia más precisa la gastritis atrófica severa endoscopia de alta calidad cada 3 años para eso nos sirve la clasificación de Olga y Holguín y los estados avanzados entonces con perdón los estados avanzados cuando hay estadios avanzados de inflamación entonces y de hallazgos de atrofia y metaplasia entonces hacer endoscopia de alta calidad la gastritis autoinmune cada 3 a 5 años hacer una evaluación endoscópica entonces en conclusión en Boyacá tenemos el problema estamos haciendo prevención y estilo de vida con cada una de nuestras posibilidades la identificación de los factores de riesgo lo podemos hacer la erradicación del helicobacter pylori ya estamos digamos advertidos los métodos de detección temprana deben implementarse los marcadores séricos los que hay y los que vienen pues tendríamos que mirar y importante la identificación de lesiones precancerosas como dijimos el tratamiento que lleven al tratamiento endoscópico quirúrgico y muy importante el screening de los grupos poblacionales como el nuestro en el cual nos estamos manejando como de occidente pero en la parte organizativa no estamos haciendo como oriente gracias gracias doctor Héctor nuestra siguiente conferencista es la doctora Clara Barreto pero cuando veo la pinta de la doctora María Teresa Galeano les quiero contar de donde viene la palabra boyacá boyacá significa es un vocablo muisca que significa tierra de mantas la doctora Clara Barreto es médica de la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia y es epidemióloga ella es natural de Tunja Tunja de donde viene la palabra Tunja Tunja viene y quiere decir tierra del varón poderoso acuérdense que había en el centro de Colombia el SIPA y el SAC el SIPA dijo que el SAC era el varón poderoso y las ofrendas que ofrecían nuestros indígenas a sus dioses se llamaban los Tunjos adelante doctora Barreto nos va a mostrar a veces nuestra tétrica situación del cáncer gástrico en Tunja y en Boyacá bienvenida muchas gracias doctor Limas buenos días a todos muchas gracias por la invitación entonces como dice el doctor Limas la situación real es muy diferente a cuando ya uno revisa a nivel mundial versus la localidad los datos son realmente alarmantes con respecto a como se ve en general entonces esto yo creo que lo estuvieron revisando durante todo el trayecto de las sesiones del congreso como antecedentes mundiales en incidencia el cáncer de estómago ocupa el 5 el quinto lugar y en mortalidad también el quinto lugar con datos desde la OMS a nivel nacional en incidencia estamos en el cuarto lugar y en mortalidad en el primer lugar estos con datos de OMS nuevamente están hasta el 2019 por ahora y porque nos decidimos a final de a cabo con el doctor Limas que se hicieron estos estudios en compañía con él a revisarlos entonces cuando normalmente se revisan o se evalúa a Boyacá se encuentra a que Boyacá está catalogado como uno de los departamentos de zonas de alto riesgo para cáncer gástrico al igual que Nariño pero si se revisa bien detenidamente el DANE los registros del DANE se encuentra por ejemplo una tasa en Boyacá y Nariño que es inferior con respecto a Quindío entonces se empieza a desmentir un poco el hecho de que Nariño y Boyacá son zonas de alto riesgo para tener cáncer gástrico cuando realmente hay otras zonas como el eje cafetero y específicamente en el departamento de Boyacá la mortalidad está con datos hasta 2023 provisionales viene estos son números absolutos quiere decir números de casos vienen en un descenso continuo desde 2000 hasta 2022 esto es una tendencia que se viene también viendo a nivel internacional que posiblemente está relacionado tanto con detecciones sobre todo con manejos de agua y con manejo del helicóptero pylori secundario entonces ya después de estas características pues nos pusimos a mirar que es lo que ocurría con la carga de enfermedad entonces con la carga de enfermedad que es lo que uno está buscando encontrar pues es un indicador que me está mostrando las posibles causas de la enfermedad los factores de riesgo y si yo los puedo o no controlar y de esa forma organizar unas intervenciones que sean altamente costo efectivas porque pues ustedes más que nadie saben que hacer endoscopias a todo el mundo no es costo efectivo pero si se pueden organizar y de esa forma priorizar problemas en salud esta imagen que está ahí son de los Dalis o los mismos avisa que vienen haciendo la carga de enfermedad que muestran los años de vida saludables perdidos que es simplemente se está expresando los años perdidos por muerte prematura y años vividos con discapacidad Colombia está ahí seleccionadito si me deja ver esto Colombia está seleccionado como lo ven de un color azulito Colombia tiene 323 por cada 100.000 habitantes de Dalis que es realmente una cifra muy inferior con respecto a Mongolia y Japón que tienen sus cifras más altas a nivel mundial Mongolia con 817 y Japón con 698 Dalis por cada 100.000 habitantes y a nivel Latinoamérica pues Bolivia Bolivia está punteando con respecto al resto de todo el cono sur pero entonces que es lo que se está mirando con la parte de los avisa tiene ahí perdón con los avisa se están mirando tres tres cosas principalmente las muertes prematuras los años vividos con discapacidad y después se hace una sumatoria entre esos dos años entre esos dos mediciones y se saca los años de vida saludable perdidos nosotros nos propusimos hacer esto a través de datos que obtuvimos desde las fuentes RIPS y se mezclaron con las fuentes DANE pero nos especificamos fue en Tunja porque queríamos conocer nuestra condición a nivel pues local utilizamos la metodología dada por la OMS se miraron los años de vida perdidos por muertes prematuras y los años vividos con discapacidad tuvimos tomamos la mortalidad del DANE las prevalencias y las volvimos incidencias desde los CISPRO cogimos los ID10 que son específicos para cáncer gástrico y tomamos por ahora solamente esas cuatro variables en las cuales se estratificaron por año sexo lugar de residencia y ciclo vital entonces esto nuevamente para seguir dando un poco de la metodología todo siempre se basa en una expectativa de vida mayor siempre nos comparamos con los países que tienen mayor calidad de vida o mayor expectativa de vida perdón en este caso Japón con 85.6 y seguimos el peso de discapacidad según Murray que fue de los que diseñaron en 1990 los estudios de carga de enfermedad se toman siempre cuatro estadios principales para la carga de enfermedad Colombia no tenemos un dato tomado y realizado propiamente para nuestra población el más cercano es un peso ponderado que se hizo por el grupo de la Javeriana en 2017 que le da a Colombia una carga de enfermedad por cáncer gástrico de 0.27 y esta fue la que nosotros tomamos para hacer la aplicación correspondiente a nuestro estudio estos son los resultados iniciales preliminares el total de personas atendidas solamente por cáncer gástrico solamente en Tunja durante los 10 años fueron 583 personas después sacamos la prevalencia correspondiente acá nos empezamos a dar cuenta que pues estaba definitivamente los ciclos vitales desde los 70 años en adelante eran los que más presentaban la prevalencia correspondiente y después nos fuimos a revisar la mortalidad que reportaba el Dani y ahí fue cuando nos empezamos a darnos cuenta que el panorama cada vez estaba poniéndose ya de gris clarito a cada vez gris más oscuro ya acá los reportes estaban entre personas de 45 a 59 años que son personas completamente jóvenes y en edad económicamente activa fue el grupo que más se vio influenciado y al final obtuvimos este resultado de los años de vida saludables perdidos viene en un descenso progresivo afortunadamente en mano a la mano del control de el elicodácter empezamos en 2010 que la visa estaba completamente alto el negro es el total y los ratificamos por hombre y mujer para al final de al cabo tener una visa que por 100 mil habitantes nos da 170 años perdidos por cada 100 mil habitantes comparado con lo que encontraron en el grupo de la nacional de la esto con el doctor limas dijimos bueno nosotros nuestro centro en el que estamos igual haciendo el trabajo principal a nivel boyacá pues es el hospital san rafael y nos pusimos a la a la a la tarea de mirar la supervivencia la prevalencia de la supervivencia de los cánceres del tracto gastrointestinal detectados por vía endoscópica y que tuvieran solamente la confirmación histológica partamos hasta ahí no buscamos hacer una confirmación ya de pieza quirúrgica solamente llegamos hasta histológica porque era nuestra primera aproximación porque era nuestro interés entonces hicimos simplemente la confirmación histológica cuál fue la metodología que empleamos se tomaron pacientes desde 2018 a 2020 que hubiesen tenido una endoscopia alta o una colonoscopia y se revisaron a través de la histología y tomamos variables sociodemográficas antecedentes a que estuvieron expuestos y se miró la mortalidad hasta abril del 2023 a través de ladres que se encontró nuestra mediana de edad era de 66.7 años para el momento del diagnóstico tuvimos 133 pacientes de predominio masculino que pertenecían al régimen de afilación de subsidiado y conciencialmente por eso ampliamos el nombre porque pensábamos solamente que íbamos a recibir pacientes de Tunja y algunos de Boyacá pero conciencialmente fue la mayoría de Boyacá y de otros departamentos tuvimos dos de Santander y dos de Meta y Arauca entonces son otros sitios que alcanzan a ser área de influencia de parte del hospital y después nos encontramos con este panorama que ya era completamente ya no era gris oscuro sino ya se empezó a tornar negro y ya va a ser más negro más adelante habían personas que habían sido diagnosticadas menores de 29 años con adenocarcinoma fueron cuatro personas y en la medida que aumentaba la edad de la población pues se iban encontrando más cantidad de cánceres o diferentes tipos de cánceres desafortunadamente y a pesar de que se buscó junto con patología que nos ayudaran a diferenciar esos cánceres que tienen al final que fueron cuatro cánceres más diferenciados no los pudieron determinar hasta qué momento o sea clasificarlos adecuadamente si era un linfoma o era un carcinoma ya tocaría haber avanzado a mirar la pieza quirúrgica pero nuestro estudio solamente contempló hasta la parte histológica sin contemplar ninguna parte clínica con respecto a la mortalidad entonces cuando finalizamos nuestro estudio el 87.9% de la población había muerto entonces ya está un negro completamente la población y solamente perdimos a seis personas que no no lo pudimos encontrar o continuar para revisar su supervivencia esto posteriormente ya cuando teníamos estos datos hicimos una curva de Kaplan y Meyer y se le hizo después una comparación a través del método Long Rank recordándoles un poco las curvas de supervivencia tienen en el eje X van siguiendo a las personas en el transcurso del tiempo siempre se pone la mediana de la supervivencia que están en línea rojita en el momento cuando ya por lo menos la mitad de la población ha tenido el evento en estudio en este momento si uno se pone a revisar a los 127 días ya la mitad de nuestra población había muerto entonces esta es la curva global de supervivencia después hicimos por el método Long Rank y empezamos a mirar qué variable era la que realmente influenciaba en esta supervivencia y esta fue la única que nos dio como positivo con una significancia estadística en el que se dio cuenta que según la diferenciación evidentemente influenciaba en la supervivencia tanto fue así que hubo pacientes que se murieron antes de recibir el reporte de patología tres días antes se murieron entonces empezamos con pacientes que están con unos estadios suponemos que avanzados porque no revisamos esa parte clínica para hacer la determinación del estadio clínico otras curvas a la que hicimos según el sitio de ubicación esófago estómago o colorectal según el tipo de neoplasia si era una adenocarcinoma un carcinoma o un linfoma y según si se hizo la exposición a cigarrillo o si tenía la exposición a leicobacter pylori ninguna de estas nos dio significancia estadística sin embargo cuando ya uno pone así en un cuadro y hace la comparación específica la mediana de supervivencia de los pacientes fueron 127 días después de tomada su biopsia y realizado su diagnóstico con unas personas que se murieron a los 71 días según el tipo de neoplasia sobre todo la neoplasia mal diferenciada en la cual patología no pudo determinar adecuadamente si era una adenocarcinoma u otro tipo entonces acá nos damos cuenta que la población realmente está llegando de una forma muy tardía se mueren antes de tener el diagnóstico y pues esto es un panorama completamente oscuro de lo que realmente se está viviendo en el día a día en el departamento por eso no solamente tomamos tunjas sino ya se amplía a departamento como conclusiones tenemos de este estudio pequeño que hicimos que la mediana del diagnóstico es ligeramente superior si se revisan otros estudios se ve que la mediana de diagnóstico perdón por ejemplo en Medellín está más o menos entre los 49 55 años a nivel internacional también está a los 55 años nosotros acá estamos sobre los 66 años pero al final del cabo llega el paciente mucho más enfermo se denota el predominio de cánceres colorectal gástrico y esofágico en hombres esto sí ya está totalmente descrito es concordante con la literatura pero el problema es la supervivencia que se están muriendo muy rápido en Colombia nuevamente en Medellín la supervivencia a 5 años no más o menos son a 23 meses en Bucaramanga duran 5.5 meses a nivel mundial la supervivencia más alta está en 78 meses y nosotros nos morimos a los 4.2 meses entonces es un panorama muy negro de lo que se está realmente viviendo ante esto en múltiples discusiones estuvimos y tenemos unas conclusiones unas propuestas porque pues ya se tiene la información ahora que se va a hacer nuevamente recae en el mismo que se debe hacer unas detenciones tempranas pero ampliar en grupos de tamización y grupos focales y pues uno como epidemiólogo cae como en los sitios donde más se tiene herramientas y donde más una información encuentra como son los registros poblacionales de Pasto y de Bucaramanga entonces también dentro de nuestras propuestas será buscar hacer una creación de un registro poblacional de cánceres en Boyacá que permita hacer el seguimiento y mirar adecuadamente estimar adecuadamente nuestros cánceres muchas gracias muchas gracias doctora Barreto por su excelente conferencia por ponernos como al día en la realidad del departamento en la realidad del problema creo que ese es el primer paso para para comenzar a a solucionarlo en seguida quiero presentarles a nuestro siguiente conferencista hablando de gastroenterólogos jóvenes es un gusto presentar al doctor Ricardo Andrés Carvajal el doctor Carvajal es médico internista médico general de la Universidad Nacional de Bogotá médico internista y médico gastroenterólogo de la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud de Bogotá y actualmente gastroenterólogo en el hospital de Duitama y Sogamoso el doctor Carvajal nos va a hablar de pólipos de colon que es lo que estamos que es lo que estamos haciendo en Boyacá y hemos querido enfocar como esta parte de la del curso a lo que hacemos en Boyacá y a lo que están haciendo nuestros gastroenterólogos acá doctor Carvajal adelante bueno muchas gracias por la invitación el tema que me corresponde hablarles es pólipos del colon y dentro de las generalidades el cáncer colorectal es el tercer cáncer más común tanto en hombres como en mujeres se presenta por lo general los pólipos después de los 50 años de edad hasta un 50% de los pacientes que le hacemos colonoscopias van a tener un cáncer de colon por eso la tamización inicia entre los 45 y 50 años porque es cuando inician a aparecer los 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 pólipos en el colon de los pacientes que se les detectan pólipos en el colon hasta un 10% van a tener un pólipo potencialmente maligno ¿qué significa un pólipo potencialmente maligno? como ya lo vamos a ver son los pólipos que miden más de 10 milímetros que pueden tener una histología vellosa o que tienen una displaza de alto grado y estos pacientes pues obvio tienen que tener una vigilancia más más estricta para evitar en un futuro un cáncer colorectal la edad es el principal factor de riesgo para presentar pólipos por eso la tamización inicia desde entre 45 y 50 años los hombres tenemos más probabilidad de tener pólipos 1.5 veces mayor comparado con las mujeres y la recurrencia de los pólipos cuando uno lo reseca en 5 años puede ser hasta un 50% por eso cada paciente que tiene pólipos en el colon pues tiene que se llevar a un programa de colonoscopias subsiguientes para evitar en un futuro un cáncer colorectal la mayor recurrencia de los pólipos son en los pacientes que presentan más de 3 pólipos los que tienen un tamaño de más de 10 milímetros que tienen una histología vellosa o que tienen una displasia de alto grado a grandes rasgos los pólipos los podemos clasificar en dos grandes grupos los adenomas convencionales y los pólipos cerrados los adenomas convencionales a su vez se subdividen en adenomas tubulares tubulo vellosos y vellosos según la histología y los pólipos cerrados los podemos dividir en pólipos hiperplásticos adenomas cerrados césil y el adenomas cerrado tradicional que ya les voy a explicar en qué se diferencian y cómo va a ser el seguimiento de estos pacientes que se les diagnostica ese tipo de pólipos los factores de riesgo para presentar pólipos son la obesidad la obesidad la obesidad el sedentarismo el presentar diabetes mellitus el ser fumador el alcoholismo y la dieta con una dieta rica en grasas sobre todo grasas saturadas y pues dietas bajas en fibras en fibra los pólipos potencialmente malignos como ya les había dicho son los que son mayores de 10 milímetros, tienen una histología vellosa y tienen displasia de alto grado y hasta en un 30% de estos pacientes que tienen estas características se puede encontrar un cáncer de colon los pólipos malignos son los que infiltran más allá de la submucosa entonces hasta en un 30% de los que tienen estas características pueden tener ya un pólipo maligno la patogénesis de cómo se llega de una enoma a un carcinoma se explica por tres mecanismos uno, la inestabilidad cromosomal la inestabilidad de microsatélites y la hipermetilación agarrante de CPG les voy a explicar en qué consiste entonces la inestabilidad cromosomal es la principal causa por la que una enoma llega a un carcinoma esa es la patogénesis en el 80% de los pólipos que van a llegar a carcinoma para que se produzca un pólipo se necesita que haya una mutación en el gen APC ese gen APC es un gen protector tumoral igual que el P53 todos los pólipos que nacen en el colon inician con una mutación de los dos cromosomas en el gen APC ese gen APC es el mismo que está presente en una mutación en la gente con poliposis adenomatosa familiar cuando hay una mutación de los dos genes empieza a haber un crecimiento del epitelio colónico y ahí cuando hay el crecimiento del epitelio colónico posteriormente tiene que haber una mutación del carras que son genes o sea genes oncogenes el oncogen carras que va a hacer que el anoma crezca y posteriormente cuando hay una mutación del P53 que es el otro guardián del genoma ya se va a producir un carcinoma invasor y pues puede dar hasta ya después invasión y metástasis por otro lado está la inestabilidad de microsatélites que es el que se produce en el síndrome de Lynch que es causal del 15% de los cánceres colorectales para que este se produzca pues tiene que haber una mutación en cualquiera de estos genes del gen MLH1 MSH2 MSH6 que lo que hacen estos son también genes que reparan el DNA las secuencias de DNA de microsatélites que son como pequeñas bases de pequeños grupos de nucleótidos que van a codificar ciertos ciertos receptores como el receptor del gen transformante beta 2 y el gen de crecimiento similar a la insulina 2 que al no repararlos adecuadamente va a haber una mutación de estos genes y se va a producir una hipermutación y por lo tanto producirse un carcinoma en un futuro entonces estas son como las principales vías por las cuales una adenoma puede llegar a un carcinoma para recordar los pacientes con poliposis adenomatosa familiar tienen en su línea de base la mutación del gen APC por eso estos pacientes cuando se hace la mutación del otro cromosoma del padre que no es afectado es cuando empiezan a producir muchos pues los pólipos y estos pacientes tienen que ser llevados a una tamización mucho más temprana porque son obvio tienen el riesgo mucho más elevado de presentar cáncer de colon este es algo similar de la patogénesis la pérdida de la de la una mutación en el gen APC y posteriormente mutación en el CAR RAS en el P53 y llevar a un carcinoma el diagnóstico de los adenomas se puede hacer pues por varias técnicas uno está la sangre oculta la del test de inmunoquímico fecal la colonoscopia y la colonografía por TAC entonces el test de guayaco de sangre oculta no es tan bueno para detectar pólipos los pólipos menores de los pólipos menores de un centímetro por lo general no sangran entonces no se va a producir un test positivo la sensibilidad es de hasta un ciente por ciento y solo en un tres por ciento los pacientes que tienen sangre oculta positiva tendrán una colonoscopia con pólipos y tiene un valor proyectivo positivo del treinta y cinco por ciento que es muy bajo y el ochenta por ciento de las colonoscopias van a salir normales por eso hay un test que es mucho mejor el de inmunoquímico fecal que es un test basado en anticuerpos contra hemoglobina de sangre humana no necesita restricciones dietarias la sensibilidad del setenta y nueve por ciento y una especialidad del noventa y cuatro por ciento para cáncer es un poco menor para adenomas porque los adenomas muchas veces no sangran cuando son menores de un centímetro y pues cuando hay un test de estos pues hay que ser llevado al paciente de una colonoscopia de detección de adenomas o de cáncer la colonoscopia pues es el mejor método para diagnosticar y tiene el potencial de que también puede ser terapéutico para que sea una buena detección de los pólipos se necesita que haya una buena calidad de la colonoscopia como se define una colonoscopia de calidad que tenga una muy buena preparación intestinal que haya una alta tasa de llegar al ciego que se complete completa que sea mayor del 90% del gastroenterólogo que lo haga que el tiempo de retiro sea más de 6 minutos y que el gastroenterólogo detecte adenomas hasta en el 30% de los pacientes así que de cada 10 pacientes pues 3 de cada 10 colonoscopias que hagamos hasta pues lo ideal es que 3 detectemos los pólipos pues en pacientes que sean bien seleccionados o que tengan pues la edad donde se presenten más frecuente los pólipos y el NBI puede detectar más adenomas sobre todo adenomas no neoplásicos entonces para cuando uno encuentra una adenoma es bueno clasificarlo por la por el por una clasificación que se llama NICE que es con el NBI que nos muestra pues tenemos que tener en cuenta tres características el color la forma de los vasos o si hay vasos o no y el patrón de superficie que es el patrón que hacen los vasos acá les voy a explicar cómo es entonces el NICE1 que por lo general son pólipos de tipo hiperplásico el color es similar igual o más claro que la mucosa circundante por lo general los vasos sanguíneos pueden no haber o pueden haber algunos puntos negros que son vasos sanguíneos que no son alargados y el patrón de superficie son puntos oscuros o puntos blancos y son homogéneos los de el NICE tipo 2 que son los pólipos que son los pólipos que ya son adenomas entonces el pólipo es más oscuro que la mucosa que lo rodea por otro lado hay presencia de vasos que rodean las estructuras blancas y las estructuras blancas es lo que va a dar el patrón de superficie que pueden ser ovales tubulares o ramificados acá también se ve igual y el NICE 3 es cuando ya puede haber un carcinoma invasor en el cual ya el patrón es mucho más oscuro que el del NICE 2 el color y los vasos sanguíneos pueden estar ausentes porque se pierden se pierde el patrón vascular normal de los pólipos y por tanto el patrón también de superficie también se pierde porque no hay forma los vasos no van a ser las ramificaciones ovales o tubulares que corresponden al patrón de superficie acá para ver otros más entonces el color de los pólipos hiperplásticos son iguales de la de la mucosa circundante los vasos sanguíneos pueden estar ausentes o aislados y por tanto también el patrón de superficie puede ser ausentes o puntos oscuros o blancos de tamaño uniforme o ausentes y en el de los pólipos que son los adenomas entonces se ve que son más oscuros que la mucosa circundante los vasos sanguíneos están presentes y los vasos sanguíneos hacen que haya un patrón de la superficie que puede ser oval o circunferenciado o tubular y en los pacientes que ya tienen las otras características que ya los vasos sanguíneos se pierden el color es mucho más oscuro que el alrededor y por tanto el patrón de superficie también se pierde por completo hay que sospechar un carcinoma invasor y pues estos pacientes pues tienen que ser pues biopsiados y referidos a cirugía el tratamiento de los pólipos es la resección de los pólipos para las técnicas de resección pues se vienen los pólipos que tienen un pedículo que son pediculados los que son mayores de 20 menores de 20 milímetros y el tallo es menor de 5 milímetros se puede hacer una resección con asa caliente los pacientes los pólipos que son de tallo grande de más de 20 milímetros y que son más gruesos de 5 milímetros sugieren hacer una profilaxis para sangrado ya sea inyectando adrenalina o con clips o con ligadura endoscópica y los pólipos sésiles de hasta 20 milímetros se pueden resecar con asa fría no se necesita electrocauterio y los pólipos mayores de 20 milímetros pues si todos se recomiendan una resección endoscópica a la mucosa con elevación de la misma y pues resección y en algunos casos pues se puede poner también clips como para prevención de sangrado el seguimiento básicamente para que nos quede claro cómo va a ser entonces se vienen los que se van a llevar a los siguientes tres años que cuáles son como vimos los pacientes que tienen mayor recurrencia son los que tienen más pólipos los que tienen más de tres pólipos ya hacen parte de un selecto grupo de pacientes que tienen mayor riesgo los que tuvieron un pólipo potencialmente maligno y ya se resecó o sea los que tienen una denoma mayor de 10 milímetros va para tres años los que tienen una histología vellosa va en tres años los que tienen displace de alto grado va en tres años y solamente los que los que son los pacientes que tienen un pólipo grande y que se reseca en pismils es el que se lleva pues a a seis meses son los que se lleva a seis meses como para vigilar de que se haya resecado completamente si el paciente tenía un pólipo grande y se resecó en bloque pues haría parte de los de cada tres años y el resto de pacientes que tenían pólipos pequeños y que no tenían histología pues de alto grado pues se puede llevar a cada cinco o diez años los pólipos cerrados son el otro gran grupo hace parte de los pólipos hiperplásticos que son totalmente benignos son el 80% tienen poco riesgo de malignidad y el predomino es en el colon distal en el sigmoide y el recto y los otros son los adenomas cerrados sésiles que son el 20% que son predomino en el colon proximal que son esos pólipos planos de extensión lateral que encontramos en el colon ascendente y por lo general son de mayores de un centímetro siempre son grandes y el adenoma cerrado tradicional corresponde al 1% son pediculados y se encuentran de predominio en el colon distal bueno acá una tabla para diferenciarlos que más o menos lo que dijimos anterior los pólipos hiperplásticos son pálidos chiquitos predominan en el color recto su forma es sésil y son pequeños menores de 5 milímetros los pólipos el adenoma cerrado sésil es bueno pues puede presentar vasos son mucosos más frecuente en el colon proximal o sea en el ascendente son sésiles y por lo general son de más de 5 milímetros y el adenoma tradicional como vimos es más que todo pediculado distal y más de 5 milímetros el tratamiento de todos los pólipos es la resección endoscópica y por lo general la misma técnica es la resección de los pólipos adenomatosos el seguimiento pues básicamente es parecido al de los pólipos adenomatosos según el número la cantidad de pólipos cerrados que se encuentren el tamaño y si hay displasia a los 3 años y lo mismo si la resección no fue en bloque pues hay que llevarlos a 6 meses para corroborar de que se haya resecado completamente los mensajes para llevar a casa en personas entonces entre 45 y 50 años debe comenzarse hacer la tamización de cáncer de colon con una colonoscopia independientemente si hay síntomas si hay antecedentes de poliposis adenomatosa familiar en el familiar de primer grado pues debe iniciarse mucho antes tiene que hacerse una colonoscopia de calidad para mejorar la detección de pólipos porque eso es lo que va a marcar la diferencia porque cada vez que perdamos un pólipo pues hay riesgo de que el paciente tenga probabilidad de cáncer de colon en un periodo menor al recomendado lo que llaman un cáncer de intervalo debe realizarse la resección de los pólipos que encontremos y clasificar adecuadamente la histología para hacer un adecuado seguimiento de los pacientes para que no van a presentar cáncer en un futuro y ya esa era mi presentación muchas gracias muchas gracias Ricardo Ricardo es de Tunja a Benedicto se le olvidó presentar decir que Tunja perdón de Duitama viene del vocablo chipcha Tundama Tundama era el cacique que gobernaba en las épocas que vinieron los españoles y Tundama quiere decir cerca de la tierra de los de Manta o sea cerca de donde se hacen las ruanas y este fue un escenario de las mayores masacres indígenas por los españoles hay libros de los historiadores donde nos dicen que fueron masacrados más de 15 mil en un solo combate cerca de Duitama en los pantanos de Onza bueno como ven nos gusta la historia los dos quería decirles que después de las conferencias desde que terminemos las conferencias podemos tener un espacio si vamos con tiempo para preguntas si tienen alguna pregunta y también hacerles una invitación muy especial para el final de la mañana después de que termine el curso a la presentación de la filarmónica juvenil de Paipa es una gestión que muy amablemente ha hecho el doctor Jaime Solano junto con Diego junto con toda la organización del evento por lo cual les pedimos que nos acompañen nuestro siguiente conferencista es el doctor Javier Preciado Javier que trabaja con nosotros en Bogotá es médico de la Universidad Nacional de Bogotá cirujano de la Universidad Nacional de Bogotá de la Universidad Militar de la Universidad Militar Nueva Granada y especialista en gastroenterología de la Fundación Universitaria Sanitas Javier no me lo escribió pero también hizo su entrenamiento en Japón en disección endoscópica de la submucosa en técnicas de mucosectomía y como lo conozco y trabajo con él a diario soy testigo de su habilidad y de su dedicación a los procedimientos de endoscopia terapéutica y todo lo que es la incursión en la cirugía endoscópica del tercer espacio Javier bienvenido y muchas gracias perdón me robo me robo el micrófono para decir que Javier es un cerebro fugado quiso estar en sitios que le brindaran en mayor desarrollo profesional no se quedó en Boyacá lamentablemente de Moniquí de Tunja de Moniquirá Javier es de Tunja y estudió su bachillerato todo en Moniquirá bueno doctor Benedicto doctor 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 se ganó un premio de una ripa y lo que más sentí fue la felicidad de la población de Villa de Leyva que el doctor preciado se ganara el premio es decir es una persona muy querida en Villa de Leyva y realmente eso lo honra eso es muy importante bueno muchas gracias doctor Benedicto doctor Limas doctor María Teresa por esa anécdota 31 de diciembre nos encontramos allá doctora sí bueno pues gracias a a la asociación colombiana de gastroenterología al comité organizador por la invitación aprovecho para felicitarlos por mantener la iniciativa de traer y llevar estos eventos académicos a las regiones a los departamentos creo que es muy importante la experiencia que podamos compartir con todos los colegas pues enriquece mucho nuestro ejercicio profesional y nos permite conocernos no solamente la parte laboral sino también la parte personal que como como cuenta la doctora María Teresa pues nos permite conocer anécdotas y detalles de la vida personal de todos nosotros el día de hoy voy a hablar de un tema que es algo que puede ser cotidiano me gusta por eso es algo a lo que estamos enfrentados día a día yo pienso que en muy pocas oportunidades tenemos todos la oportunidad de interferir en la historia natural y en la evolución de la enfermedad como lo hacemos muchas veces en la endoscopia un diagnóstico una identificación a tiempo un procedimiento a tiempo y bien realizado nos puede evitar el avance hacia una lesión que seguramente pudiera haber sido cáncer para ponernos en contexto rápidamente en el mundo en el año 2022 el observatorio global de cáncer reportó en el mundo 19 millones casi 20 millones de casos nuevos de cáncer con 9 millones casi 10 de muertes y con una prevalencia en 5 años de 53 millones los tumores más frecuentes en el mundo en incidencia fueron para hombres pulmón próstata colo recto para las mujeres mama pulmón colo recto y para la población general pulmón mama y colo recto la mortalidad en ese mismo orden para la población general pulmón colo recto e hígado en colombia se reportaron para el mismo año 117 mil nuevos casos de cáncer 56 mil perdón 56 mil muertes por cáncer y una prevalencia en 5 años de 303 mil casos para nuestro país la frecuencia de mayor incidencia en hombres próstata colon y recto estómago en mujeres mama colon y recto cuello uterino y en la población general mama próstata colon y recto con una mortalidad en la población general para en primer lugar para estómago pulmón y tercer lugar colon y recto ¿cuáles son los factores de riesgo para el cáncer colorectal? hay dos grupos grandes los no modificables que tienen que ver con la genética como nos explicaban anteriormente la mutación en genes oncogenes la acumulación de mutaciones y de lesiones cromosomales que llevan a enfermedades como el síndrome de Lynch la poliposis adenomatosa familiar síndrome de Pech-Jeger entre otros y los factores modificables que es en donde juega un papel importante nuestra 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 labor ingesta alcohol tabaquismo dieta baja en fibra alta en alimentos procesados sobrepeso obesidad enfermedad inflamatoria intestinal baja actividad física diabetes entre otros ¿cuáles son los precursores reales del cáncer? ¿cuáles son las lesiones que vemos? que si no rasecamos eventualmente pueden llegar a ser un cáncer avanzado hay dos lesiones precursoras que son los adenomas y las lesiones cerradas los adenomas siguen un proceso de tumorogénesis que llevan una secuencia de adenoma carcinoma es la suma de factores genéticos inestabilidad satelital como lo vimos anteriormente microsatelital cromosomal mutaciones del gen APC a medida que pasa el tiempo y van pasando los años se van acumulando estas mutaciones alteraciones en el P53 son cogen carras la prevalencia y los adenomas con esta secuencia de adenoma carcinoma son responsables hasta el 60% de todos los tumores colorectales y las lesiones cerradas que tienen una vía diferente se llama la vía cerrada CECIL son responsables del 30% de los tumores colorectales y tienen que ver con mutaciones del oncogen virrado es importante hacer una clasificación endoscópica para saber que estamos manejando tenemos dos formas de diagnosticar o de clasificar endoscópicamente las lesiones precursoras una morfológica que tiene que ver con el aspecto endoscópico en su en su forma nos guiamos y la recomendación es para estandarizar los criterios que los clasifiquemos según la clasificación el consenso de París que fue publicado en el año 2002 y la clasificación según las características de la superficie de las lesiones en cuanto a criptas y vasos sanguíneos para lograr esta clasificación utilizamos cromoendoscopia la cromoendoscopia química fue la primera forma de alzar las características de las lesiones que utilizamos es simplemente poner algún tipo de colorante sobre la mucosa del colon lo cual ocupa los surcos nos delimita perfectamente los bordes nos deja ver en mayor detalle la superficie y las características de la lesión posteriormente vino la clasificación con base en el patrón de las criptas de la mucosa hecha por el doctor CUDO y publicada en el año de 1996 para esta clasificación se necesitaba ya la utilización de dispositivos que nos permitieran magnificar y aumentar el tamaño de la mucosa posteriormente vino la tecnología de cromoendoscopia electrónica de diferentes las casas comerciales que fabrican equipos de endoscopia cada una tiene su propio dispositivo el primero de todos fue la imagen de bandas derechas el NBI el FICE el iScan cada uno con sus características y con sus recomendaciones de aplicación que sirve de la mucosa Gracias.